Caminando con Carlos Caminando con Carlos Estamos conociendo las necesidades que se viven en el día a día de nuestro estado, carabobo. El pueblo ahora puede expresar sus denuncias. Si el transporte no sirve, si el transporte no sirve. Contáctanos al 0414-940-3938 Caminando con Carlos De lunes a viernes, en la mañana, después del primer café Y en las emisiones Meridiana y Estelar del Noticiero NC ¡Vámonos, que seguimos caminando! Caminando con Carlos Estamos conociendo las necesidades que se viven en el día a día de nuestro estado, carabobo. El pueblo ahora puede expresar sus denuncias e informaciones a través de este, tu espacio. Contáctanos al 0414-940-3938 Caminando con Carlos De lunes a viernes, en la mañana, después del primer café Y en las emisiones Meridiana y Estelar del Noticiero NC En esto que se construye un país grande, ¿vió? Gracias ¿Me estás oyendo? Entonces vamos a concentrarnos en eso. Dale, pa'lante guerrero.